Lanzarote fue el pasado sábado una provincia más de Cuba y Aria se convertía en una especie de pequeña Habana. Y es que la sociedad lategala del término norteño acogía el segundo encuentro de cubanos residentes en Canarias. Sin duda, la personalidad más destacada en el acto fue la del embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, quien destacó la importancia que ha tenido para Cuba la emigración. Nosotros los cubanos, como yo digo, tenemos una memoria larga, no tenemos memoria corta. Y ese sentido y ese profundo sentido de la historia nos lleva al papel que ha tenido en la nación cubana y para la nación cubana y para los destinos de la nación cubana, la emigración cubana. O sea, porque a fin de cuentas cubanos somos los que estamos dentro y los que estamos fuera siempre que profesemos amor, amor y cariño y entrega a esa isla, a ese pedazo de tierra del cual todos, o sea, que nos vio nacer, que nacimos en ella y que tenemos que profesar un amor profundo donde quiera que estemos. Para mí, a nivel personal, también es muy gratificante el tener a Cuba en Aria. Hoy somos un barrio más de Cuba o queremos que hoy seamos Aria un barrio más de Cuba. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando la presidenta de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, Mireia Gallego, entregaba una placa a Segundo Rodríguez como homenaje por la labor que ha llevado a cabo este en la asociación Sal y Caña que defiende los valores de Cuba en Lanzarote. Vamos a hacer un reconocimiento al compañero Segundo Rodríguez por su labor solidaria con el pueblo cubano a lo largo de tantos años de batalla y de lucha y, segundo, en nombre de los cubanos que residimos en España, por favor, reciba este humilde y sencillo homenaje. Verdad, yo creo que es un inmerecido homenaje. De todas formas, muchísimas gracias y lo guardaré como un recuerdo especial. Gracias. Al acto celebrado en Aria acudieron numerosos ciudadanos cubanos que viven en Lanzarote y que encontraron en este encuentro un buen pretexto para estar más cerca de su país de origen.